Yo también estoy mejor sola, ¿eh? Paso de los tíos. ¿Que te ríes? Sí, sí, ya sé que estás mejor, pero no me lo creo. Eres carne de cañón, cariño, en cuanto pasa una mosca. Tía, me escribe mucho tu hermano, ¿eh? Tú ni le contestes, ¿eh? Que se canse. Son mis hijos. ¿Cómo no voy a estar pendiente de ellos? Ese chavo está loco porque está contigo. Me da igual, es que me da igual. De verdad, lo único que quiero es que los niños estén bien. Girasoles silvestres. 14 de octubre, Soloncines. ¡Gracias!